Buenas noches a todas y a todos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Gracias por haber venido esta noche a Altaco, es la primera vez que estamos aquí, es un placer. Seguimos con nuestro destino. ¡Suscríbete al canal! Voy a explicarte algo, que quizás sea muy cierto. La manera de soltarte y ser libre como el viento. Aún tendremos nuestro rumbo, siempre firme, siempre fuerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vas sintiendo poco a poco Que algo te le corre dentro Es tu labia contenida Vamos a cenar heridas ¿Quieres evitar? 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 ¡Saquemos nuestro fuego interior esta noche! ¡Fuego interior! ¡Fuego interior! ¡Fuego interior! ¡Fuego interior! Con tu mirada me quemo Eres puro fuego Caliente como el infierno ¡Fuego interior! Te empiezo y entonces te extraño Tu esencia como por astraño Me convierto en el diablo ¡Arriba! ¡Bailas! Una danza tan extraña Que a todo disfrutiza Sin apartar la mirada Solo Ahora sé que estoy solo Y aunque no quiera creerlo ¡Nunca estaremos unidos! ¡Fuego! Con tu mirada me quemo Eres puro fuego Caliente como el infierno ¡Nunca estaremos unidos! 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 ¡Fuego! ¡Fuego! Con tu mirada me quemo ¡Nunca estaremos unidos! ¡Fuego! 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 ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Eh, los de atrás que están asustados Venga para adelante, mi niño Ya, yo venga para acá, hombre Que no mordemos de momento Aquellos tiempos Pasados Siempre fueron Mejor Vamos a vernos aquí Encontrándonos Deseando este momento Deseando este momento Con lo que vio de ayer Que están de algo de árbol Largas noches Sin control Locura Locura Y yo sweats Por de diversión lisas fiestas algo de alcohol largas noches sin control locura sana desesperio largas noches sin control tarde por dentro buscar adiós la 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 Música Los días están, las acciones nos marcan y los hechos acuden en tu realidad Música El sol no volverá a salir más Cavamos nuestra tumba Sepultados de ego y vanidad Un mundo oscuro en tu interés No puedes ver tu ombligo Atrévete a mirar a tu alrededor Somos extraños Prisioneros de nuestra obsesión Música No creamos en falsos profetas Que golpean su mano en vuestra espalda Es el mismo demonio disfrazado No quiero seguir a su lado Un mundo oscuro en tu interior Quiero escuchar esta noche a la gente de Tenerife con goles Música 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 Gracias, a continuación seguimos sin importar el fin, porque realmente el fin da igual, lo que cuenta es ahora, lo que cuenta es este momento, así que disfruten mientras puedan porque las cosas pueden cambiar en cualquier instante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! Perdes mi calme, sin miedo a perdernos en solo un instante Pruebo tu letal, me quieres destruir, no te estreme, te voy Disfrutando hasta el final, dejándonos llevo amor Sigue por los alegros, ay no y va a tener un pelo amor ¡Gracias! ¡Gracias! Oh, muerde no hay Oh, muire, oh ¡Gracias! Porque no te hopeas ¡No importan en mí!!! ¡No importa! ¡En fin! ¡Nos vamos un poquito más a lo fondo! ¡Nos vamos un poquito más a lo largo de la vida! ¡Nos vamos un poquito más a lo largo de la vida! ¡Nos vamos un poquito más a lo largo de la vida! ¡Nos vamos un poquito más a lo largo! ¡Nos vamos un poquito más a lo largo de la vida! ¡Nos vamos un poquito más a lo largo! ¡Nos vamos un poquito más a lo largo! ¡No vamos un poquito más a lo largo! ¡Nos vamos un poquito más a lo largo! ¡Nos vamos un poquito más a lo largo! ¡No vamos un poquito más a lo largo! ¡Nos 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 vamos un poquito más a lo largo! ¡Gracias! Para la reunión vamos a presentar que viene nuestro colega, nuestro hermano Pablo. Un aplauso para Pablo, todo miembro de la banda. Estamos pidiendo caña, pero seguro. ¡Mudo! ¡Mudo! ¡Gracias! 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 Llego que observan, dudos que hablan. Tornos que oyen palabras que muatan, ¡Mudo! Indiferenciado es tu mejor alma Su ignorancia es mierda, mierda En boca aferrada no entran buscas Si no te gusta mejor te largas Siempre me atragas cuando restaigo No me respetas ni cuando caño Disfrutas cuando mi cabeza graso Pero que sepas que sigo luchando Llegos que observan Todos que hablan Todos que oyen Palabras que mandan Llegos que observan Todos que hablan Todos que oyen Palabras que mandan Arriba Palabras que mandan Llegos que mandan Llegos que mandan Agrademelo No te serias no te afectarás Reconócelos Consumen solo para apartar Y ahora su pelo Te da igual Te da igual Como acabarás Reconocerás Sus miserias no te afectarán Es 엄마 Una y una De la Y Y Y Y Y Y Y On Y Y Y Y ¡Gracias! ¡Ey! ¡Ey! ¡Asesinos! Este tema va dedicado a todas las religiones Todas nos quieren gobernar Todas nos quieren... ...elegar Puedes pasar En nombre de un Dios No se sienten tan mal No te iré su perdón Y no es así ¡Eso valencia! ¡Eso es valencia! ¡Tienes que morir! ¡Puedes tener! ¡El poder a su luso! ¡Y por eso ley! ¡No quieres decir un color! ¡Es Cristo delicio! ¡A decidir sus antenas! ¡A confundir sus palabras! ¡A ganar un desigual! ¡A ganar un desigual! ¡Puedes tener! ¡ 진짜, jaktober. ¡A ganar un desigual! ¡Volta ațios! ¡A ganar un desigual! ¡Es displacrán! ¡Volta la ohno! ¡S? ¡A ganar un desigual! ¡Hager! Y holacanes, ladrones, pauta de huir Detesto derecho a decidir sus destinos A tu contexto en palabras, a calumniar sin material ¡Haz seis sin gol! ¡Haz seis sin gol! ¡Haz seis sin gol! ¡Haz seis sin gol! Y holac있, ladrones, Sin ningún castigo, cogieron los países, creando enemigos, tirándome En la vida de un Dios, cubriendo sus brazos, cañándote vos La sensión, la sensión La sensión, la sensión, la sensión Vamos con Veneno Gracias, nos tenemos que ir, un placer Muchísimas gracias de verdad, Iván, el doctor Yao, Martín, Mario A toda la peña que participa hasta hoy aquí Técnicos de sonido, Ayose, Tacio Muchísimas gracias por habernos aceptado hasta hoy aquí Un placer Veneno ¿Qué intentas entender? Nada es cierto Y amargas tu verdad Te dijeron Y amargas tu verdad Y amargas tu verdad Y amargas tu verdad Te demorará el corazón Y amargas tu verdad Lo vuelves a intentar Aire preso Te vuelves a zafar Las hicieron Acabarán por tu garganta Te devoran algún amor Tu maldita ilusión Por los sueños Te mudé en tu interior Algo ha muerto Bajarán por tu puta garganta Te devorará el corazón Tu corazón Veneno Veneno Te arrascarás por los infiernos Defenderás tu dignidad No habrá culpables en este juego Puedes perder, puedes ganar Tristras, tristras, van las heridas Mil son fondos deben igual Ya no hay remedio Pero agradezco tu intención Tu niña No hay remedio Aleluya Te arrascarás por tu Te arrascarás por tu Tácate aquí Te arrascarás por tu Te arrascarás. Te arrasarán. Tu estás hecho ¡Adiós! Ahora sí que nos damos, gracias. No te pierdan que el poder corrompe. Este tema se llama poder. Poder y quiero verlos saltar un poquito. ¡Nos vamos! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.